Esto es lo que sucede cuando comienzas a orar consistentemente. Comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo con confianza y claridad. Comienzas a acercarte a Él. Estás más familiarizado con la forma en que habla, con sus gustos y disgustos. Te acercas a Él como si fuera un amigo, un guía, un alentador y un maestro. Mira esto, esto es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí Jesús está hablando de la disciplina de eliminar la distracción externa, eliminar el exterior, eliminar aquellas cosas que te sacarían de su presencia. Por supuesto, hacemos esto para asegurarnos de que estamos orando con motivos apropiados, no para recibir la alabanza del hombre, sino más bien la afirmación de Dios Padre. Y además, nos vamos en privado para que podamos eliminar las distracciones exteriores y poder alejarnos del ruido. Esto debe ser una disciplina implementada en la vida de cada creyente. Cada creyente debe venir a este lugar de oración consistente, fiel y profunda. Cuando comienzas a hacerlo, hay cosas que se desarrollan en ti que son muy difíciles de explicar a menos que las hayas experimentado tú mismo. Verás, nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser seres de luz, reflejos de quién es Él. No somos la fuente de esa luz, pero debemos ser reflejos de esa luz. Debemos, día a día, momento a momento, volvernos más y más como Jesús. Somos de Dios. Somos sus hijos. Le pertenecemos. Somos del reino de los cielos. Somos seres celestiales, no terrenales. Somos seres celestiales que tenemos una experiencia terrenal. No seres terrenales que buscan una celestial. Somos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Cristo está en poder y autoridad. Estamos en Cristo. Y, como creyentes, deberíamos asumir su carácter y naturaleza. Y esto es lo que comienza a desarrollarse cuando te acercas más al Espíritu Santo a través de la oración. Y cuando digo más cerca del Espíritu Santo, no lo digo literalmente. Uso eso en términos de describir tu conciencia de quién es Él, tu conciencia de su cercanía, porque no puedes acercarte más que dentro de ti. Él mora dentro de ti. No te abandona. Él permanece fiel. Y al hacer eso, Él cambia tu naturaleza. Y para poder experimentar el poder de esa transformación, para experimentar la plenitud de lo que Él ofrece, como esa presencia permanente en tu vida, debes aprender a ser consciente de lo que Él está haciendo. Y luego rendirte a lo que Él está haciendo en tu vida, Él te santifica día a día. Y esta es una de las poderosas obras de la oración, especialmente si practicas esto en privado. Especialmente si implementas esto como un discípulo fiel diario. Comienzas a conectarte con esa naturaleza espiritual dentro de ti y el exterior comienza a perder su poder. Ahora, mira esto. Cuando comienzas a buscar al Señor de esta manera, la carne comienza a perder su poder. Esos antojos por cosas pecaminosas comienzan a debilitarse. Esos deseos por pecados habituales comienzan a debilitarse. De hecho, puedes llegar al punto donde lo que una vez te atrajo comienza a disgustarte. Lo que alguna vez te tentó comenzará a rechazarte. Tú tienes tu naturaleza tan transformada que te vuelves como Él. Sus deseos se convierten en los tuyos. Su presencia marca tu vida y dondequiera que vayas, llevas contigo la atmósfera del cielo. Eso es ser portador de la gloria de Dios. Entrar en habitaciones y cambiar la atmósfera. Haces esto y no tienes que ir a buscar encuentros. Vives en el encuentro. No tienes que ir buscando atmósferas. Te conviertes en una atmósfera. Te conviertes en un portador de la gloria. Un anfitrión del Espíritu Santo. Esto sucede cuando oras fielmente. Pero uno de los elementos de la oración es poder alejarse del exterior. Y la razón por la que hacemos esto, en parte, esta no es la única razón, para que podamos silenciar las otras voces que hablan. Tu yo habla. Esa es tu carne. Tus propios deseos. Voluntad de emociones. Tus propias inclinaciones. Tu propia crianza. Todo sobre ti habla. Y eso es uno mismo. Luego está lo satánico. Sabemos que es todo lo que contradice a Dios. Está lo secular. Todo lo que contradice la naturaleza de Dios. Pero luego está el espíritu. Y cuando te vas a ese lugar tranquilo, y esto es difícil para algunos, guardas ese teléfono. Apagas el computador. Les dices a todos en tu casa, escuchen. Los amo. Esto es lo que le digo a la gente. Los amo. Pero tienen que darme este bloque de tiempo. No puedo ser molestado por este bloque de tiempo. Y luego usa ese bloque de tiempo para pasar tiempo con él. Apaga el televisor. Apaga la tableta, la computadora y el teléfono. Deja de recibir llamadas, de devolver mensajes. Incluso deshace de todas las pantallas. También, también tu reloj si tienes un dispositivo en tu muñeca. Deshace de todas las pantallas. De todas las distracciones. Y luego, una vez que silencias el exterior, puedes entrar ahora en ese lugar privado. Y ya habrás logrado una buena parte de la batalla. De hecho, ya habrás triunfado sobre una buena parte del enemigo. Y esto es para silenciar esas distracciones que te alejarían de la oración. Y luego viene la parte difícil. Mira esto ahora. Silencio y quietud. Silencio y quietud. El silencio es alejar las distracciones externas. Pero la quietud es callar el alma. Oh, aquí es donde tenemos problemas. ¿Te has dado cuenta que en el momento en que comienzas a orar, de repente, eres bombardeado con pensamientos que te alejan de la oración? Muchos de nosotros culpamos al enemigo cuando a menudo es tu carne. De repente, cuando comienzas a orar, estás pensando en las facturas. Estás pensando en tu matrimonio. Pensando en los niños. Pensando en tus miedos. En tus, ¿qué pasaría si? Te preguntas sobre el futuro. Tal vez en un proyecto en el que trabajas. Una prueba que debes tomar. Una lista de tareas que debes completar. Y comienzas a tener todas estas agitaciones internas. Lo llamo caos interno. Y es más que solo preocupaciones con la vida cotidiana. Como, ¿qué voy a comer? ¿Qué me pondré? ¿A dónde iré? ¿Cómo voy a trabajar? También se convierte en ese caos interno de la mente y la emoción, donde ahora comienzas a atacarte, haciendo el trabajo del enemigo por él y acusándote a ti mismo. Comienzas a recordar todo tu pasado, todas las cosas que hiciste mal. Y luego empiezas a mentirte a ti mismo y empiezas a permitir que el enemigo te mienta. Y luego estás de acuerdo con esas mentiras y te asocias con esas mentiras. Y ahora, de repente, estás creyendo que Dios no quiere saber de ti. De repente, estás creyendo que tienes una escalera que subir, que cada mala acción te llevó por esta escalera. Y que solo las buenas acciones pueden traerte de vuelta a él cuando todo lo que él está buscando es un espíritu roto y un corazón contrito. Y puedes dejar atrás ese pasado, pero es difícil hacerlo cuando estás pensando en tus errores pasados. Me parece que las personas tienen más problemas para darse a sí mismas que para los demás. Así que ese puede ser uno de los pesos que llevas cuando te acercas al Espíritu Santo en oración. Puedes comenzar a tener ataques de ira, tal vez por razones que te ofendieron. La amargura comienza a filtrarse y destruir tu vida de oración. Porque ahora ni siquiera puedes orar, porque el Espíritu Santo está diciendo todo el tiempo, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Ni siquiera puedes cerrar los ojos por un momento de silencio porque cuando lo haces todo eso sale a la superficie y ahora te enfrentas a tener que perdonar y no puedes hacerlo y la amargura destruye tu oración. Motivos impuros destruyen la oración y eso es lo que yo llamo el caos interior. Todos esos revuelos sobre la vida, sobre ti mismo, sobre tu relación con Dios, tus cuestiones teológicas. Muchas personas luchan con eso también. Ellos ni siquiera pueden orar porque quieren respuestas a todas sus preguntas antes de que puedan enfocarse en el Señor. Y ese es otro ataque del enemigo, esa es otra inclinación de la carne. En tu contra, ¿por qué la carne te confronta tan duro? Bueno, porque es en la oración que la carne muere, es por eso que la carne se retuerce tanto cuando oras. Es por eso que cuando vas a orar, de repente tienes impulsos para salir de allí. Amigo mío, eso no es un demonio, eres tú. Es la carne. Y la carne sabe que cuando comienzas a buscar al Señor, que comienza a debilitarse. Y la carne comienza a perder su poder sobre tu vida. Y esas son las agitaciones de la carne, como las silencias. La Biblia dice en el Salmo 46, 10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. La quietud precede a la revelación. Esta quietud es confianza en Dios. La quietud se centra en Dios. La quietud es la confianza en su poder y su plan. Silencio y rigidez. Dejas de lado el exterior, eliminando todas las distracciones naturales. Y este caos interior que, por cierto, muchos cristianos me preguntan, David, ¿por qué parece que estoy bien hasta el momento en que voy a la oración? Y de repente, cuando me pongo a orar, todos estos pensamientos comienzan a llenar mi mente. Me preguntan, ¿por qué estos pensamientos, este caos interior, no aparece hasta que empiezo a orar, amigo mío? No es que el caos interno aparezca cuando comienzas a orar. Es que el caos interno se revela cuando comienzas a orar. Piensa en eso. Piensa en eso porque es importante entenderlo. Ese caos interno está ahí todo el tiempo, es solo que nunca estás callado lo suficiente como para escuchar lo que sucede en ti. Por lo que es importante practicar el silencio y la quietud. Comienzas a hacer esto y te vuelves como Jesús. Comienzas a enfocarte en la oración de esta manera. Deja de lado esas distracciones y sé consistente. Y así, tu carácter se vuelve como su carácter. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse en tu vida. Te transformas en el interior y el exterior. Te conviertes en un reflejo de esa luz celestial, un hijo de Dios. Comienzas a llevar la presencia del Espíritu Santo de una manera evidente. Hay un peso sobre ti cuando caminas. Eso sucede cuando comienzas a orar consistentemente. Vamos, oremos, Padre. Señor, tus hijos venimos ahora y te pedimos, Padre Celestial, por tu perdón y misericordia. Nos arrojamos impotentes a tu misericordia. Gracias por ser amable con nosotros. Ahora, Señor, olvidamos lo que está detrás de nosotros y seguimos adelante. Seguimos adelante, precioso Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecerte y escucharte. Ayúdanos a responder tan pronto como hables. Enséñanos y danos la gracia de practicar el silencio y la quietud para que podamos contemplarte. Danos hambre por tu palabra y háblanos en tiempos de revelación a través de tu palabra. Y, Padre, te ruego, danos la gracia para obedecer. Elimina cada ataque del enemigo ahora mismo en el nombre de Jesús y danos la gracia para obedecer. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Quiero que lo digas ahora porque lo crees. Di a-men. Si disfrutaste de esta enseñanza, asegúrate de hacer clic en Me Gusta y no olvides suscribirte al canal para obtener más enseñanzas sobre la oración del Espíritu Santo y la guerra espiritual. Además, si deseas apoyar lo que estamos haciendo como ministerio, asegúrate de ir a davidhernandesministries.com slash donate para dar una sola donación y también puedes ir a davidhernandesministries.com slash partner para convertirte en un partidario mensual de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Hasta la próxima y recuerda, nada es imposible con Dios.